Hola, soy José Argudo, bienvenido o bienvenida de nuevo a mi canal sobre marketing online. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre algunos de los errores más habituales del marketing de contenidos y vamos a ver algunas sugerencias o ideas para solucionarlos. Te doy estos consejos desde mi perspectiva de director de marketing con más de 7 años de experiencia en el blog de MailerLite y, bueno, mi propio blog también. Y, bueno, como sabes, el director de contenidos es la persona que se dedica a gestionar o planificar las estrategias de marketing de contenidos, estudiar su evolución y, bueno, ver qué puntos o qué cosas son necesarias corregir o modificar para mejorar los resultados obtenidos. Algunas de las tareas que puedes tener como director de contenidos o que puede tener un director de contenidos sería la de la definición de la estrategia para cumplir los objetivos que desde marketing nos han sido dados. Esta estrategia derivará en un calendario o en un plan de contenidos que posteriormente, dependiendo de las posibilidades que tengamos, si tenemos un equipo externo, perdón, interno o externo, tendremos que preparar un presupuesto de marketing de contenidos, ver si conviene aceptar o no conviene aceptar por sus invitados, evaluar y analizar los resultados y ver qué cosas debemos optimizar o mejorar para que esta estrategia de contenidos tenga el efecto deseado. Bien, como ves, el marketing de contenidos tiene que trabajar en conjunción con otras estrategias de marketing online, como pueden ser las redes sociales, puede ser la newsletter, puede ser AdWords, etc., para acompañar y para que los objetivos que tengan todas estas estrategias sean comunes y, bueno, puedan trabajar en la misma dirección. Algunos de los errores que más veces nos encontramos en el marketing de contenidos sucede, por ejemplo, cuando intentamos tratar temas muy tangenciales que no están directamente relacionados con nuestro producto o servicio. Esto sucede muchas veces, o al menos yo lo he visto en muchos casos en otras empresas, cuando intentan conseguir visibilidad, ya que en su propio nicho es muy difícil o hay mucha competencia y en los temas que les interesa no consiguen visibilidad. Entonces intentan tratar temas que tengan más gancho, por ejemplo, si es una empresa que trabaja en marketing online, pueden tratar temas, pues, bueno, pues de SEO o de blockchain o cualquier tema que tenga atracción. Eso en sí no es el problema. Nosotros podemos tratar temas tangenciales que puedan interesar a nuestra comunidad y no suponen ningún problema. El problema lo tenemos cuando estamos tratando estos temas sin tener visibilidad o sin tener una imagen de marca clara de nuestro producto o servicio, con lo cual no podemos competir. Estamos consiguiendo un tráfico que no va a convertir, porque sí, nos va a llegar porque están interesados en estos temas, pero no les convencemos de que nuestro producto o servicio sea el ideal. ¿Cómo se soluciona esto? Pues teniendo un plan de contenidos que no solo trate temas tangenciales, tenemos que tratar nuestros temas relacionados con nuestro producto o servicio y relacionarnos de alguna forma. Esto ahora también hablaremos un poquito más sobre el tema de la conversión. También se agrava este problema si tenemos una mala frecuencia de publicación. Es decir, si no estamos publicando con muy poca frecuencia, cada mucho tiempo, y cuando publicamos son temas tangenciales y no directamente relacionados con nuestro producto, el problema es aún peor, porque publicamos muy poco y no hablamos de nuestro producto o servicio. Esto es peor que si tenemos una frecuencia más elevada, lo cual nos va a permitir insertar contenidos tanto relacionados con nuestro producto o servicio como otros productos para interesar a nuestra comunidad o para mantener el interés de alguna manera o atraer un tráfico que no conseguiríamos de otra forma. Volviendo un poco al tema anterior, tendremos que tratar temas que tengan un adecuado balance entre la atracción de los usuarios o los lectores y la conversión. Es decir, tiene que resultar un tema de interés, pero en el contenido tiene que haber también elementos que permitan la conversión. Que hablemos de nuestro producto o servicio, que lo relacionemos, que enlacemos a contenidos relacionados, en fin, tenemos que buscar la manera con llamadas a la acción, imágenes, etcétera, de que cada contenido favorezca o ponga su granito de arena para conseguir más ventas, conseguir más conversiones, etcétera. Otro de los problemas habituales del marketing de contenidos que he visto como director de contenidos es la difusión de los contenidos. Muchas veces vemos empresas que publican artículos en su blog, lo comparten una vez en redes sociales y se olvidan. Con esto lo que consiguen es desaprovechar los contenidos, porque un contenido tiene que darle difusión constante para obtener el máximo beneficio durante toda la vida útil de este contenido. Hay herramientas como Blogs Therape u otras que permiten ir republicando los contenidos constantemente para sacarles el máximo partido posible. De manera que un contenido que hemos hecho vamos a estar meses difundiéndolo y no solo vamos a hacerlo una vez, con lo cual habremos perdido mucho dinero para un contenido que prácticamente va a pasar desapercibido. Y hay otro error parecido, bueno, es el de no transmitir las ventajas o beneficios de nuestro producto. Importante, muchas empresas sí lo hacen. Comentan nuestro producto es el mejor, nuestro producto es muy bueno, nuestro producto es genial, pero el error es no compararlo con la publicidad. Es muy posible que nuestro producto sea genial, pero ¿cómo se compara con la competencia y con otros productos sustitutivos? Es decir, vale, el producto es genial, pero ¿por qué el cliente va a usar el nuestro y no el del competidor? ¿O por qué va a usar nuestro producto y no a un servicio similar que también les sirva? Ahí tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que ver qué aspectos, qué valores, qué características, qué beneficios comparando con la competencia son efectivos para solucionar el problema del cliente. Y, por último, también otro problema es la no transmisión de todo lo que hay detrás de la empresa, cómo trabaja la empresa para ayudar a la sociedad, para cuidar el medio ambiente, es decir, dónde actúa la empresa, cosas que no son beneficios directos para el cliente, pero sí pueden ser beneficios indirectos y pueden ayudarle en un momento dado a valorar nuestra opción o nuestro producto de servicio como mejor, una opción mejor que los productos competidores. Por último, tenemos una dificultad añadida, un problema habitual del marketing de contenidos es no conseguir comentarios o que nos compartan en redes sociales. Este punto muchas veces va relacionado con la construcción de tráfico, como decíamos antes, la difusión. Si no difundimos casi el contenido, es muy poco probable que consigamos comentarios. Sin embargo, si tiene una gran difusión, tiene un gran volumen de tráfico, será más fácil que tengamos comentarios que nos compartan en redes sociales. Entonces, no solo tenemos que trabajar el marketing de contenidos, sino en nuestra comunidad, que sea en redes sociales, en nuestra newsletter o en las opciones que tengamos. Tiene que ir relacionado para conseguir el máximo partido de ambas estrategias de marketing. Y bueno, con esto llegamos un poco al final del vídeo. Como sabes, tienes un enlace al texto, bueno, al texto, perdón, al artículo relacionado con el vídeo en la descripción del vídeo. Un enlace en la descripción del vídeo para que llegues al artículo donde tienes más información, bastante más porque es un artículo largo y artículos relacionados para que puedas profundizar en estos temas. Espero que este pequeño vídeo te resulte de alguna utilidad y que mis consejos te ayuden a mejorar tu marketing de contenidos. Si tienes cualquier duda, puedes dejar un comentario en el vídeo o en mi blog. Y bueno, espero que hayas disfrutado algo del vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.